¡Bloguearle mil dientes! yo tengo una cheeseburger de espagueti y también que son cebollas existe la gente en eso voy a poner mi gorro porque tengo los pelos ya puedo cuidarlo tenemos turnos para si está como las medidas de seguridad de COVID están calmándose por todos lados reprogramamos nuestros turnos de peluquería así que tenemos para los próximos días que arreglar nuestros pelos con la Katy está espectacular, es un lugar que nunca vamos se llama Valentin una cadena de comida rápida casi como 3-4 años que está en nuestra ciudad y nunca habíamos ido pero dejamos a Albie con su gran mamá 20 minutos, media hora y estamos aquí disfrutando de esto bueno, esperemos que anden bien es muy bueno con miel estás haciendo un por el show estoy haciendo un por el show, es que está muy rico en serio te conozco chau bueno, ya somos jueves a la tarde termine de trabajar mañana no trabajo así que empiezo oficialmente el fin de semana vinimos nuevamente de mi sogra a continuar con el proyecto de remodelación hoy lo que vamos a estar haciendo es reemplazar en algunos muebles que ella ya tenía las manijas para que darles un toque más moderno para los que conocen nuestra cocina se pueden dar una idea de que le propusimos las mismas manijitas bueno, no sé si se va a ver bien bueno, nada son como doradas de metal y para reemplazar las que son manijas digamos así lo que pasa es que no les quiero mostrar mucho porque les quiero hacer sorpresa el resultado final pero bueno les muestro porque estoy abriendo los paquetes que llegaron por Amazon hoy estas son las otras manijas son también las mismas que tenemos nosotros en nuestra cocina y nos gustan tanto que le propusimos de comprar las mismas no son exactamente las mismas nosotros las compramos en una página creo que venían de Estados Unidos porque en ese momento hace tres años esto de las manijas así tan cuadradas y las hexagonales como que no eran muy populares y las habíamos encontrado solo en una página en Estados Unidos y habían salido caras de hecho creo que fue eso que mis viejos nos regalaron sí creo que mis viejos nos regalaron todas las manijas de la cocina cuando hicimos el proyecto de renovar la cocina así que bueno ahora están en Amazon mucho más baratas creo que como tres dólares cada una son de metal y nada allí vamos con eso creo que me doy cuenta son mucho más livianas las nuestras son sólidas de metal sólido estas deben ser más baratas porque es hueco pero no importa así que me voy a poner a instalar eso y tengo acá al lado un rincón de lectura que le hicimos está espectacular pero se los voy a mostrar cuando hagamos el revelado el revelado ¿cómo se dice? el reveal cuando le mostremos todo el resultado final así que nos vemos más tarde ah no miren esto esta era una lámpara no una lámpara no una bombita para una de las lámparas de Ikea que se compró pero llegó toda hecha polvo así que nada de Amazon tengo que reclamar eso para que manden una en mejor estado y lo otro así habíamos comprado ¿vieron? en las estanterías que tenés todos los agujeritos que los que no usaste queda con el agujero queríamos ponerle los taponcitos para que más como lindo pero nada llegaron también de Amazon pero son muy chiquititos o sea no entran exactamente en el agujero así que estos también los tenemos que devolver y ver de comprar otros así que me pongo a la tarea de cambiar las marijas y nos vemos más tarde ¿cómo vas entonces? en acción en estado antes y después burgundy si es mejor porque si no no van a poder comparar estas son las marijitas que cambiamos de este mueble no sé por qué las de abajo eran negras estas son color porque un momento se rompió una y eso es la que había en stock en la casa entonces ah y le pusieron negras las olimpiadas eran bordeaux así que vamos a reemplazar eso y acá no sé Chloe vas a hacer ¿querés mostrar lo que hay ahí? no o sea de nuestro casamiento hay una foto eso es lo que había en la torta de nuestro casamiento sí como que quiero hacer tal vez una limpieza vamos a ver ay no puedo esperar que no no muestre ah perdón es el rincón de lectura que les estaba hablando al centro que se lo mostraremos al final no sé si se va a ver se ve lo que es estamos ahora fanáticos de la esponja mágica se acuerdan que con esto borramos la pared de Alvin y muestra de áncica se ve es una satisfacción indescriptible todo lo que es así mira acá mira mira ay sí 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 todo 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 acá genial es como una droga cuida tu cabeza acá ay sí mira acá sí tienes que poner algo porque es que estoy del otro lado es mágica en serio es mágica mágica guau pedimos que es la roticería que siempre les muestro que pedimos hace un montón de semanas que no pedíamos acá pero les quería mostrar es la primera vez que Alvi va a tener su autito clásico esto cuando estás en el restaurante llegan con el autito ya armado y la comida adentro para los niños pero hoy había una promoción y con la comida de los adultos venía gratis la comida para niños así que le pedimos es el mamá del nene y es el papá y está comiendo comida invisible gran mamá le compró un plato y para que tengas acá Alvi y un babero sí le voy a armar a Alvi su autito y nada eso va a ser su primera vez con el autito de Sancho ok Alvi acá están tenés suerte porque son nuggets los que te mandan así que vas a comer pollo frito frito con forma de animales uy se dio cuenta auto 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 sí es tu auto tu primer auto Sancho Alvi ah no acá atrás dice coco coco sí un gallo es el logo de Sancho y acá tenés una jirafa y el otro qué es un rinoceronte está rico tu primera vez veinte meses en veinte meses estás bien hoy es tu cumple mes número veinte Alvi mira Alvi hay salsa acá sabe míralo oh wow y la 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 y la 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 y la 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 coliflor no coliflor no no ¿qué es eso? ¿chú? ¿chú? repollo mmm 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 Música Buen día gente, ¿cómo les va? Llegó el viernes, no trabajo Pasan rápido cada dos semanas Saben que el viernes no trabajo Pero se pasa tan rápido Que enseguida vuelvo a estar En un viernes que no trabajo No sé si se entiende lo que quiero decir Lo que quiero decir es que el tiempo pasa demasiado rápido Voy a ir a hacer algunas... ¿Dónde está la cámara? ¿Con qué cámara estoy? Ah, ahí, voy a hacer algunas compras Esperen que adentro el compost Hoy pasó el compost a la mañana Pero miren lo que es Hay cosas que están congeladas Es medio asqueroso, perdón Que están congeladas hace semanas Si no, meses Y que por más que ellos lo vuelquen, eso no cae Así que bueno, cuando empiece a ser calorcito Esto va a ser un asco Bueno, íbamos a salir todos en familia Dale, ya salí Íbamos a salir todos en familia A hacer unos mandados Pero, ay Dios, la nieve que hay acá No sé por qué estoy sin guantes Esto es típico mío O sea, algo así nomás Igual los guantes los tengo en el bolsillo Pero, ah, de este lado no hay nieve Acá lo importante para sacar Obviamente el de El parabrisas Del capó Pero no está hace tanto frío Así que no se lo va a congelar Está fácil de sacar Ay chicos, espero que en un par de semanas Ya no esté siempre mostrándoles la nieve y eso Porque tengo un poco las bolas llenas Que no les voy a mentir No les voy a mentir Estamos ya llegando al límite De lo que es tolerancia de invierno Alguna vez les mostré mi técnica para quitar la nieve de arriba del techo Porque nuestro auto es bastante alto Esto lo inventé yo Se llama la técnica del zig zag Haces tiki, 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 tiki Bueno, hoy no hay tanta nieve Como pueden ver en el techo Entonces cuando terminaste Ves que ya ahí despejaste todo Y ahí ahora haces Tuuuuk Tuuuuk Y ahí ya sacaste todo Y después haces lo mismo del otro lado Bueno, y este pedacito que me quedó acá Entonces haces Tuuuuk Bueno, se entiende el concepto Bueno, hoy la nieve está re húmeda Así que quizás más tarde Podemos hacer ¿Dónde está la cámara? Ah, quizás más tarde podemos hacer un muñeco de nieve con Albi Que nunca Tocó así un día con la nieve tan húmeda, tan pegajosa Para hacerle Así que podríamos hacer eso Como les decía Íbamos a salir todos Hacer una rotation de trámites Pero Albi estaba ahí Que se dormía Así que bueno Chloe se quedó con Albi Que está durmiendo una siesta Voy a hacer alguna de las comisiones Comisiones Comisión es en francés Mandados Voy a hacer alguno de los mandados yo Nada Después cuando vuelva Si está despierto Los levanto Y terminamos de hacer las cosas Queríamos ir a una juguetería A comprarle Tipo plastilina O algo así como Para que juegue modelando Así que veremos Si vamos a hacer eso Por lo pronto yo que voy a hacer Lo que les contaba ayer Todo que era de volver A mandar por correo a Amazon La bombita que llegó toda explotada Y los cositos esos blancos Que les mostré Para los agujeritos del mueble Que no funcionaron Eran muy chiquititos Bueno, mucho detalle Y también voy a ir al super A buscar pompelmo Porque la última vez que fui No había Así que estoy hace semanas Sin tomar pompelmo Y creo que como toma La limonata de San Pellegrino Ella tiene, viste Entonces me toman la cara Su limonata Y yo estoy ahí Con un vaso de agua Pobrecito ¿Y qué más? Voy a aprovechar Voy a tratar de ir A Canadian Tire A buscar un par de cosas Si voy les muestro Y les explico en el momento Bueno, let's go Esto es una tienda de libros Y cosas de artesanía Tienen un puesto de UPS Donde podras venir a dejar Los paquetes de Amazon Mira lo que es esto Wow Perdón Yo quería mostrarles bien Pero justo la Suelen tardar una tienda Venir a verte De que estás ahí parado Pero esta vez Vino enseguida la chica Bueno, no importa Otro día Vendremos a mostrarles bien ahí Aunque creo que ya En algún vlog vinimos Un montón de libros Y nada También cosas de hamster Hamster es una cadena de Medio como staples De cosas de oficina Y eso Bueno, ya hice eso Devolví Ahora ¿Qué me conviene hacer? ¿No les pasa que cuando tienen que así Como que hacer muchas cosas En la cabeza Tienen como que Hacerse un orden Tipo del recorrido No sé A veces me pasa que tengo que hacer Una cosa muy importante Y varias otras Y me ha pasado De no ser la importante Por pensar en hacer Todas las otras cosas Que quería como aprovechar Para hacer al mismo tiempo Nada Típico Yo Bueno No sé A dónde ir Al supermercado A ver si hay pompelmo Let's go Canadian Tire Uy chicos No vengo a Canadian Tire Hace meses Bueno Estuve hablando Durante cinco minutos Y no estaba filmando Y ahí Le estaba contando No sé si eso Lo llegué a decir Se estaba grabando Cuando lo conté Que desde hace una semana O dos semanas Piden el pasaporte De la vacuna Para entrar A Canadian Tire Y a Walmart Bueno A los lugares A Walmart No sé Sí creo que Walmart También Bueno A los lugares Que tienen más De no sé cuántos Miles de metros cuadrados Así que nada Me lo pidieron en la entrada ¿Qué iba a decir? Ah eso Que vine a buscar Un par de cosas La primera es Nosotros Hacemos muchos muffins Ya sea de verdura Para Albi Es mucho más fácil De darle un muffin De verdura De avena O de lo que sea O de chocolate ¿No? Y Pero tenemos hace años ¿Vieron los moldecitos De silicona De los muffins? Que es uno por uno Que después Lo tenés que lavar Yo los odio Porque después O sea nadie los quiere lavar Y quedan en la Una semana En la bacha De la cocina Ahí esperando Que alguien se digne A lavarlos Nada Encima Ahora Albi Los agarra del cajón Y va jugando Y los va tirando Por dos lados O sea después No sé si están limpios Sucios Si estuvieron abajo Del sillón Durante una semana Bueno Nada Así que con Chloe Decidimos De dejar de usar eso Y tener una Bueno voy a ir a buscarla Lo que pasa es que No estoy en la góndola Correcta Acá Bueno analicé todo El mercado De las mac Uy están en rebaja Ni sabía O sea de pedo vine hoy Qué alegría Bueno Me miré todas las que había En Amazon De estas así Porque la idea es que Bueno Los vamos a hacer directamente En esto Que la mayoría de la gente Debe tener esto Hoy en día Y lo bueno de esto Es que ya está Cuando los terminás Los mandás a la vajilla Si entiendo bien Bueno Supongo que sí Los podés mandar a la vajilla Y que se lave solo De un saque Y listo Pero Todas las que ven en Amazon Esto era re bajito Tipo como por acá Y la única que encontré Que era así Bien profunda Porque me gusta El muffin Hacerlo altito Son estas que venden En Canadian Tire Y justo Igual no son caras El tipo 16 dólares Y está a 10 Qué alegría Y esta Que es la de 6 O sea Claro La de 6 O sea La mitad Que trae solo para 6 Está 5.99 En vez de 12 No sé si conviene Tener tipo 2 ¿Qué opinan? Comprar 2 de 6 Igual para el momento Que ustedes opinen Yo voy a haber tomado La decisión Pero Vieron que en YouTube Se hace así Se le pregunta a la cámara Como si se estuvieran Viendo en vivo No sé qué hacer Es mejor Una Siempre Es raro que haga Dos Que haga 6 De algo Sí Mejor tener Una sola De 12 Y listo Miren esto Son para hacer Muffin Pero tipo Miniatura Mal Miniatura Miniatura Serviría de algo Para hacerle a Albi Mini porciones De algo No sé No sé No sé qué hacer Quizás estaría bueno ¿No? Creo que lo voy a llevar Y lo veré con Chloe Y de última lo devuelvo Así que llevemos Una grande Una grande Y una chiquita Miren lo que hay En la sección O sea Donde está lo de la temporada Pues claramente Ya no está lo de Navidad Obviamente ¿Qué tenemos? Sí Las semillas Todas estas son semillitas Para empezar a Bueno, nada A que crezcan tus plantitas Los plantines Digamos Estas son verduras Estas son flores Como con la esperanza De que ya llega La primavera Miren Voy a ir al auto Y les voy a contar Todo lo que ocurrió O sea Nada No ocurrió nada Necesal Pero les voy a contar Lo que compré Y lo que no pude comprar Ayayay Miren lo que es esto Tremendo Ok Perdón Les quería mostrar más Pero se me están empezando A caer las cosas de la mano Porque no agarré chango Al entrar No sé por qué Bueno Compré Como les dije El coso para muffins El grande Y el chiquitito Veremos Que dice Chloe Quizás Ella Chloe tiene un espíritu Más Un espíritu no ¿Cómo se dice? Una mente Más Analítica Que yo Así que quizás Me diga que Por X razón No nos conviene Tener esto Como les conté Otra vez Cada vez que compramos Algo nuevo para la casa Tratamos de analizar Realmente si Lo necesitamos Y voy a ocupar lugar Al Pepe Así que Quizás lo devuelva Pero ya saben que Devolver cosas Es mi actividad preferida Bueno Mi actividad preferida no Pero estoy como acostumbrado Lo otro Que era lo que le quería contar Adentro Pero estaba la música Tan fuerte No podía hablar Con el barbijo En Amazon Me compré Una ¿Cómo se dice? A lo de la pizza Una ruedita para la pizza Porque la nuestra Se terminó rompiendo Era una Súper barata Que teníamos Que tenía el manguito De madera Pero terminó rompiendo La madera Bueno no importa Me compré una por Amazon Pensando que era Un modelo Es más Les puedo poner acá La foto del modelo Que pensé que iban A mandarme Y la foto del modelo Que me llegó Nada No es muy grande La diferencia Pero como que me decepcionó Y cuando vine acá Recién a Canadian Tire Encontré esta De la marca Paderno Que es una buena marca De Venden como toda una línea De ollas Y cosas así En Canadian Tire Siempre de esta marca Es como medio de alta gama Y se la ve muy buena O sea Se parece más A la que yo quería Que me manden De KitchenAid Que no me mandaron Y es gris Como nuestra cocina Así quizás Esta iría También a analizar Con Chloé Si le gusta el modelo Nosotros Todas esas cosas Como saben Tenemos una obsesión Con los colores Y esas cosas Bueno Nada A ver Que le parece La compré Y de última También la devolveré 20 dólares Así que Tenemos que estar convencidos Y compré Jabón de manos Porque no teníamos Más jabón de manos Así que eso era todo Ah no Lo que les quería contar Que estoy buscando Es Que no les conté Mi suegra La convencimos Bueno No tardamos mucho En convencerla De que se compre también Una Narwell Vieron Que es el robot Que tenemos nosotros Que aspira Y lava el piso Así que se compró Una Ya le llegó Y el único problema Es que su baño Tiene Tiene ¿Cómo se diría? El desnivel Entre el piso Del pasillo Y del baño Es muy alto Es tres cuartos De pulgada Que no sé cuántos son Centímetros Pero es Nada más de un centímetro Como un centímetro y medio Y la Narwell Y la Narwell No le No entra Ahí Dato de color Su Narwell Se llama Marta Así que Marta No entra Y nada Estoy buscando Vieron que venden Esas cosas Para unir Cuando hay pisos En desnivel Como una cosita De metal Que nada Como una subidita Pero no Es que acá Acá en Canadian Tire No había Así que voy a ir A Rona Que es más de construcción Y al supermercado Y después Volver a casa Nos vemos En la próxima parada Rona Está más tranquilo Rona Se ve que hay menos gente Va Nunca hay mucha gente En Rona La verdad Bueno A ver si acá tienen No sé si se entendió Lo que estoy buscando Pero ahora les voy a mostrar Claro Acá también Me acabaron de pedir El pasaporte de vacuna Me ve como que Todavía no lo Bueno es que de hecho Desde estos últimos meses Vieron que no salimos Para nada O sea Esto de acá De salir Hacer una rotation Como yo los traía Antes hacer rotation ¿Cuánto hace Que no hacíamos? Un montón Acá hay Pero de madera Pero esto es más Como para un borde De una No, no es esto Ah, ah, ah ¿Esto qué es? Son ángulos de aluminio Pero yo no quiero un ángulo Ah, se ponía a jugar No, no es acá Es más tipo En donde están las cosas Para pisos Me parece ¿Saben la cantidad de veces Que vine yo acá A comprar esto? De todas las medidas Este, este Este grande Y estos son los que tenemos En todo alrededor De los pisos nuestros Bueno, en la pared Obviamente, ¿no? Los zócalos De a poquito Fuimos cambiando Todos los zócalos De la casa Varias veces Vine a comprar Decenas de estos Así Datos de color Que yo les voy dando Como para rellenar Y ganar tiempo Y que el vlog dure más Ah, estaban a la vuelta Acá Acá Ay, qué manera de nevar No para Qué lucha hueva Bueno, compré el coso Al final compré este Es de madera En realidad era el único Que es De tres cuartos de pulgada A cero O sea, que va bajando Desde tres cuartos de pulgada Que es re alto en realidad No sé Vamos a ver qué onda De última Lo devuelvo Salió Con los tags 22 dólares Porque es de madera maciza ¿No? De madera posta ¿Ven? Va de tres cuartos de pulgada A cero O sea que el Narwell Bueno, ¿cómo se llama? Marta Va a poder Entrar en el baño No sé Al menos que esto Sobresalga demasiado En el pasillo Bueno, no sé Probaremos en su momento Y les contaré Qué onda, ¿no? Me voy Finalmente al supermercado A ver si hay pompelmo Reza, Malena Reza Ellos tampoco sacaron La decoración de Navidad Llevo a comprar A cualquier bolivés Menos lo que tengo Que tengo que comprar Este pancito Y me hizo pensar A las figacitas de manteca Que comemos en Argentina Que tengo una silencia tremenda Las voy a probar Y miren Esta marca de croissant No la conocía Y de chocolatín Las vamos a probar Claude me había pedido Una tarta de pecán Que nos gusta mucho Pero de la marca Que nos gusta no había Había esta Que es la marca De la La marca de la casa Digamos La señora me dijo Que es bastante buena Así que la vamos a probar Y ahora sí Sin dar más vueltas Vamos a ver si hay pompelmo Llega a ver Me llevo todas las que hay Bueno Siempre hago eso Lo que pasa es que nunca hay Más de dos o tres packs Y la última vez Como saben No había Más de si eso Se los conté Sí Ay no no hay La concha de la lora No hay Ves Va acá Orange Limonata No ¿Dónde va? No hay que Ni siquiera tiene etiqueta Ya pobre No existirá más No tengo una bronca Bueno No Qué bronca Un fracaso Y ya Les dejé Una fortuna Porque como saben Este supermercado Te rompe El KT Hedi Igual compré Todas cosas Median chetas Pero igual Compré salmón Y Croissant ¿Qué hace señor? Usted es policía Ese señor es policía Pero Nada No compré Lo principal Que era La pompelmo Y la limonata Porque no la tiene Tengo miedo Que no exista más Aunque en realidad Hace un par de días Yo encontré una página Una página Rarísima Esperen que me toque Cambiar de carril Porque acá hay una ley Cuando hay policía Detenido Sobre el costado Tienes que cambiarte De carril Si hay otro carril No obviamente Te vas a ir Contramano Hace un par de días Encontré En una página Rara 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 Que se llama Bueno No sé Cómo se llama Que es como Una tienda En Montreal Que vende Cosas de supermercado No sé No sé si No es judía Porque había muchas cosas Cosher O algo así Bueno Nada Cuestión que tenían Porque yo puse en Google Pompelmo San Pellegrino Pompelmo Y viste que te diera Los resultados De donde podés comprar El ítem Y lo único que me tiraba Era ahí Bueno Una tienda británica Nada que ver Tipo El Libra Literal Voy a hacer Traerme de Inglaterra La Pompelmo Y Este Cos Esta tienda De acá Que Que la vende Parece como que la tienen No sé Pero para que el envío Sea gratuito Tengo que gastar 75 dólares O sea 13 Packs De 6 No sé Me parece demasiado Pero Me gusta tanto No sé Quizás la compraría Me estoy volviendo a casa Me estás pegando clora Que pobre Yo me había mandado un mensaje De todo bien Estás vivo Así que me voy a casa Vamos a almorzar Son las 3 de la tarde Así que bueno Nada Ya Albi debe estar También con hambre Después nos vamos a ir A la juguetería A comprar lo de la plastilina O algo así Como para que juegue Con algo de modelar No sé Veremos que encontramos Supongo que lo bloquearemos Así que Nos vemos más tarde Chau Albi estás en el paraíso De los caballos De juguete No, no, no No nos podemos tocar Solo mirar No son nuestros No, 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 no No, no, no De todas las razas Los posibles que hay ¿Se llevó uno? No Sí, esta marca Sleif Es una marca alemana De miniaturas de animales Agregamos alguno A la colección Albi ¿Cuál quieres? Elegí uno ¿Qué gana? ¡Muy chorizo! ¡Muy chorizo! ¡Muy chorizo! ¡Muy chorizo! ¡Muy chorizo! ¡Muy chorizo! Sí, pero es para... De tres a ocho años ¿Y acá los perros? ¿Pero qué tiene? ¿Lo puede comer? ¿Lo puede comer? ¿Cuál o no sé? Albi le gustan los caballos Pero ya tenés caballo, Albi Ah, no, no tiene caballo Sí La cebra Ok ¿Ese elegiste? ¡Guau! 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 ¡Qué delicioso! Este gris Este es un perro, un caballo dálmata Un bebé ¿Existe? Un bebé ¿Bebé? Pero sí, veis, los pesos van con las etiquetas Tenés que mirar el color de la etiqueta Por ejemplo, los rojos salen 6,99 Baratísimo Baratísimo, sí Tengo miedo que a veces se guarde alguno en un bolsillo Albi, acá hay más dinosaurios Mira este Tremendo, pero este va a salir de los A30 Este tiene precio aparte Ah, acá son tres animales Pero es un es... No Ah, no estás en tu fase de dinosaurio todavía Son muy chiquitos No, no, acá No entiendo Eso que toca tres animales sorpresa Tres animales Es una mentira Ah, claro Tres de estos Sí, me engañe pichanga Es alemana la empresa, como decía Pero está hecho en China Aunque estos no sé Los que son por esto creo que es como pintado a mano No sé, fíjate el nene Alemania Nene Uy, acá es el paraíso de los juguetes de bebé, Aldi No No ¿No? Uy, acá hay más de granja Mira Chancho Vacas Perritos Flá, venía a ver los perritos y los gatitos Te morís Ay, pero yo quiero esta pantera Los 12 dólares tenés en la mamá Y los dos Oh, me muero Esto es una pantera No lo sé ¿Existe de verdad la pantera o es un animal mitológico? Toma, no sé dónde lo sacaste o guardátelo en la mano Ay, mira este el coste Mira Uy, este le gustaría a Albi Que es fanático de los gallos Sí Ahí le compramos el gallo Albi, mira A ver si dice coque Albi Si, ¿qué es? ¿Qué es? Nada ¿Es que tú lees? Sí ¿Es que es? ¿Es que es? ¿Es que es? No, claro Vio el auto este Y ya está Lo perdimos Estamos en el subsuelo Ahora no hay nadie en el subsuelo Pero hay un montón de cosas más Y lo que vinimos a buscar Es, supuestamente Vinimos por ¿Cómo se dice en español? ¿Plastilina? No necesariamente plastilina Masa para modelar Eso es lo que quería decir Vení a Albi Acá Clave está Después de dos meses de no salir Sí Como que quiero ver todo Está como Viviendo lo que yo vivía hace un rato Yendo a Caniantail ¿Esto es lo que decís? ¿Esta marca? Tutti Frutti No Ah, tiene olor Kiwi Estos ahí son crayones Normales La ultimate crayón collection 352 Ay Dios Amo todo lo que sea crayola Tienen tanta variedad de productos No puedo creer Estos son twistable crayones Uy, estos con olores Mon petit lour Mamá te haré notre poignée de bol Mamá está comprándote Varias cositas de arte Albi No, lo tardé ¿A dónde va? ¿Eh? Miau, miau Sí, muy realista Ah, son títeres Albi Mirá ¿Te gustaría uno así? Miau Miau Los bigotes vienen con una cinta scotch Para que no se dañen Qué impresión Miau Para, es un gato esto ¿Esto qué es? No, es como un carpincho, ¿no? Ah, es la marca que tenemos nosotros, sí Forkman Que tenemos el Va, Albi Tiene el oso polar ¿Qué? El autito más barato De un dólar ¿Es lo único que te interesa? ¿Cuál? ¿El que tiene escalera? No sé, Alba ¿Qué hijo? Ok, ahí te agarro Albi, estás destruyendo todo Muscle cars Ah, bueno Albi, estás destrozando la exposición Pero hay que comprarlos Hay que comprar toda la caja Para abrirla No podemos Es el concepto de una juguetería Eso es que es difícil de entender Todo lo que hay de Playmobil Por Dios Esa parece Playmobil ¿Cómo están? ¿Te gusta Albi? ¿Un vato? Guau, Albi Mira cómo está nevando Nieve de película Esta sí es nieve de película Vamos a poner su gorito Me perdonan, Albi Sí, papá es muy responsable Guau Vamos Bueno, por acá no puedo pasar Uy Casi le filmo No sé si se llegó a ver Se cayó un pedazo de techo de nieve Guau Me encanta esta nieve así Hola amigos Es sábado Y este es el final del vlog Porque nos estamos yendo A hacer varias actividades en el día Así que voy a terminar este vlog acá Y... ¿Por qué no vas a filmar las actividades? Sí, las voy a filmar Pero van a ir en el vlog de... En el próximo vlog Porque literalmente ya este va a estar muy largo Porque ayer filmé mucho Ah bueno Yo sé Pero... Permitime de preguntar por la audiencia Así que nada Espero que les haya gustado el vlog de esta semana Y nada Nos vemos en el vlog próximo Chau Chau Y ahora a continuación Es la abertura del vlog próximo Chau Chloe no entiende nada Yo literalmente Tengo la cara de la Chloe El meme Chloe Hola amigos Bienvenidos a una nueva semana Chau 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 Chau